¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues tras varios intentos, tras mucho tiempo esperando para poder grabar a Jin y su skin secundaria, por fin he podido entrar en la partida, así que voy a aprovechar esta única partida para grabar a los dos, es decir, a Jin con su apariencia principal y su skin secundaria. He de decir que la skin secundaria, llamada Solo ante el peligro, costará 1.350 Riot Points y obviamente entrará dentro de un pack con el campeón, que por ahora desconocemos el precio. También he de deciros que en este parche ha aparecido, bueno, contamos con un montón de novedades, como las 3 nuevas skins Cazadores de Bestias para Tryndamere, Draven y Sejuani, por 750 Riot Points cada una si no me equivoco, luego lo confirmaré en el próximo vídeo donde las veremos. También ha sido agregado el Reward de Sen, que también irá para otro próximo vídeo, y también incluso veremos un poco en este, puesto que va a ser uno de los campeones que utilice para probarlo. También ha sido agregado artesanía Hextage. No obstante, como ya digo, todo eso va a ir dividido en vídeos, puesto que me parece mucho en un solo vídeo encajar varios temas. Quiero que vaya todo un poco más organizado, así que como ya os he dicho, vamos a ir directamente con Jin, y en este caso vamos a ver las animaciones principales y el vuelta a base de Jin con su apariencia principal. Only perfection... Only perfection is acceptable... Only perfection is acceptable. Bueno chicos pues ahora es el turno de ver sus habilidades, comenzamos con la pasiva, esta hace referencia al ataque básico ya que nuestra arma contiene 4 balas Que por cierto se pueden ver en esta barrita que tenemos aquí, de las cuales la última siempre causa crítico y daño adicional, en este caso sería la barrita amarilla Vamos a ver primero como sería este ataque básico, comenzamos por las 3 balas iniciales y ahora la última, ahí vemos como el daño es superior y además queda marcado con algo que veremos a continuación Además este campeón tiene algo llamativo y es que los críticos inflingen menos daño de lo normal y la velocidad de ataque no aumenta de manera proporcional a la velocidad de ataque que nos otorgan los objetos En su lugar convertimos la velocidad de ataque y probabilidad de crítico de los objetos y runas en daño de ataque El daño crítico a su vez nos otorga velocidad de movimiento adicional basada en su velocidad de ataque, fijaos al utilizar las 4 cargas Además obtenemos una pequeña, o lo que parece pequeña velocidad de movimiento Continuamos con la Q, granada danzante, lanzamos un proyectil contra un objetivo, tras impactar el proyectil rebota hasta 4 veces en los enemigos cercanos Vamos con esta parte primero, es decir, si yo lanzo la Q, va a rebotar en 4 de los enemigos Pero ahora, si matamos a 1 con la habilidad, los siguientes rebotes inflingen daño extra En este caso al morir el Razorvik, el resto de campeones y el monstruo también grande ha recibido más daño Seguimos con la W, florecer mortal y cuenta con una pasiva y una activa En el caso de la pasiva, los campeones enemigos que sean alcanzados por nuestros ataques básicos o con la E o el daño de nuestros aliados Quedan marcados unos segundos, estos lo veremos a continuación Con la activa, efectuamos un disparo desde una distancia muy larga que daña a todos los súbditos enemigos Y al primer campeón enemigo en una dirección determinada Si el campeón enemigo en el que impacta ya había sido marcado con la pasiva de estabilidad Queda inmovilizado durante unos instantes y nosotros obtenemos un aumento de velocidad de movimiento En el caso de utilizar la E, habilidad que veremos más adelante, quedará marcado con esta marca obviamente Y podemos utilizar la W para inmovilizarlo Es el turno de la E, público entregado Esta también cuenta con una activa y con una pasiva La pasiva, el disparo que acabe con el campeón enemigo hará que florezca una flor en el cadáver Que a su vez revela y ralentiza a los enemigos cercanos antes de detonar y causar daño Y con la activa colocamos una trampa en el suelo que se vuelve invisible una vez está lista Los campeones enemigos que pasen sobre ella la activarán además de ser revelados Y quedarán marcados con florecer mortal Esto es lo que habíamos visto justo antes que tiene combinación con la W Además se creará una gran zona de ralentización Después de una breve pausa la trampa explotará dañando a todos los enemigos que estén dentro del radio de la explosión Aquí lo tenemos, fijaos, le ponemos la E justo ahí para que se active Ese es el área de ralentización y después explota infligiendo daño Y finalizamos con el ultimate Montamos nuestra arma por completo antes de apuntar en una dirección determinada Mostrando a todos los objetivos marcados en un área inmensa Después podemos disparar 4 balas que se detienen en el primer campeón en el que impactan Lo ralentizan y le infligen daño según la vida que ha perdido El cuarto y último disparo inflinge gran cantidad de daño adicional y causa siempre daño crítico Vale, ahora los enemigos pisarán las flores para que queden marcados y así utilizar mejor el ultimate Lo seleccionamos, vemos como aumenta ese zoom Podemos dar aquí a este compañero Ahora el otro Además fijaos como suena la música, cosa que me gusta muchísimo Y hemos visto como el cuarto, la cuarta bala hace mucho más daño Bueno, es el turno de la skin solo ante el peligro de Jin La verdad es que la skin está bastante bien Creo que por una parte me gusta más la apariencia física de esta que la del propio Jin O sea, de la skin original Pero bueno, para gustos los colores Sí que es cierto que en sí el personaje no me acaba de convencer del todo En cuanto a modelo y texturas básicamente Pero bueno, en el caso de esta skin 1350 Riot Points Como os comentaba al principio E irá junto a un pack Además también en el caso de esta skin No modifica nada más que su vuelta a base Y algunas cosas en las habilidades que repasaremos a continuación Vamos ahora a ver el vuelta a base Bueno, como habéis visto no se ha podido ver la llegada a base Puesto que es un campeón enemigo Ya sabéis que el PVE está yendo bastante mal Pero es la única manera de poder mostrarlo lo más rápido posible Así que bueno, vamos ahora a ver las habilidades de la skin secundaria de Jin ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Hemos podido repasar a duras penas el campeón y la skin secundaria Lamentándolo mucho el PVE no está yendo como esperaba Así que bueno, próximamente tendréis los vídeos del reward de Zen Artesanía Hextech y un montón de cosas más No sé en el orden si irá primero Artesanía Hextech Incluso antes que este vídeo Dependiendo de cómo funcione todo Porque es un poco caos La gente también se está quejando bastante Pero bueno, es lógico puesto que es el servidor de pruebas Y para eso está, para probar las cosas Así que bueno, poco más que deciros chicos Este parche ya promete Y he de deciros también por cierto Que el día 20 comienzan ya las Rankeds Es decir, comienza la nueva temporada 2016 Así que preparaos ya todos Y mucho ánimo Y a ver si llegáis todos a Challenger Poco más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis suscribiros al canal Para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends Podéis seguirme en Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!